¡Vamos Leo! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡No, no! ¡El final! ¡El final! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Delante! ¡Delante! ¡Surite, saute! ¡Ali, leve, fuerte! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muyledante! ¡Abrita su ca what! ¡Vamos! ¡ complications! ¡Dale, dale! ¡Vamos fuerte, mirando al frente! ¡Dale, dale! Lola Lola ¡Hay que llegar más rápido! Lola Lola En la caja de los Rolls ¡Felizo! Lola 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 Bueno, vos serías también, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Caminámonos en la salida Así debe criar a su hija Gustavo, dale Mi buen amigo Esta campaña va a estar contigo No dejaremos Mi corazón Esta lechada que te quiere Mi campeón No me importa no te digas No te digas No te digas No te digas A todas partes Y para ver Te quiero Viene ese quién Viene ese Mi buen amigo Esta campaña va a estar contigo No dejaremos No dejaremos No dejaremos El corazón Amiguitos Gracias Gracias Viene ese Mi buen amigo Esta campaña va a estar contigo No dejaremos ¡Gracias! ¡Gracias! Lucho, ¡lame! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡D castigo! ¡D Bru peut nu ép fier très fort! ¡No! ¡Pobre, pobre, pobre autito! ¡Pobre autito de acá! ¡Mira el amigo! ¡Esta campaña de la levanta contigo! ¡No estaré igual, del corazón! ¡Esta dicha que te quiere campeón! ¡No me tengas lo que digas! ¡No hagas problemas! ¡No hablo del compañero! ¡Pobre, por gasto, por gasto, por gasto, por gasto! ¡¡¡Pobre, por gasto, 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 gasto! ¡En la levanta contigo! ¡Esta dicibado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a punto! ¡Imagran! ¡Vamos! ¡Bien! ommesita ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Dale Gustavo! ¡Gustavo! ¡Dale Gustavo! ¡Dale Lucho! ¡Seguilo gordos, seguilo! ¡Adiós! ¡Dale Lucho! ¡Arriba, arriba! ¡Hay que correr! ¡Arma la pared! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! ¡Bien! Bien! 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 Bien!